35 niños de la ciudad de Ocotal están recibiendo entrenamiento de béisbol. Este proyecto es impulsado por el gobierno central y la alcaldía de Ocotal, con el objetivo de potenciar a estos pequeños como futuras estrellas del deporte rey de Nicaragua. Vamos a trabajar en conjunto con el IND una liga interbarrial de béisbol menor. Y, de hecho, que cuando esta liguita tenga su final, nosotros aquí vamos a seguir trabajando y promoviendo esto. La idea es que los niños ya no dejen de jugar béisbol, Aníbal. Que todos los sábados consecutivamente, si se puede infinitamente, hasta que Dios nos dé vida y fuerza, los niños no paren de jugar béisbol en Ocotal. Las edades de estos niños oscilan entre los 7 y 13 años de edad. Y con la apertura de esta escuela de béisbol, dicen estar contentos. Y sus aspiraciones es llegar en un futuro a formar parte del equipo de Nueva Segovia, un equipo profesional o la Grandes Ligas. A mí me gusta jugar béisbol. Iván lo practica muy bien. Aquí estamos aprendiendo a batear. Yo quiero ser un profesional. Me gusta aquí cómo son las prácticas. Y me gustaría ser un jugador profesional. Pues mi gran sueño siempre es ser un gran jugador de Grandes Ligas. Llegar a la Serie Mundial. Me gustaría ser, pues, primero prosperar en mis estudios para ser un gran médico, pero también uno de mis sueños es tal vez llegar a la profesional y en algún caso poder llegar a la Grandes Ligas. Para los padres de familia esto permite que sus hijos crezcan sanos y fuertes, que se comprometan más con el estudio y que estén alejados de los vicios. De la escuela vienen al deporte sano, ¿verdad? Y estos chavales por lo menos pueden ser el futuro de Nicaragua, ¿no? ¿Están contentos ustedes como padres de familia? ¿Cuántos niños tienen aquí? Tres. Desde Ocotán Nueva Segovia les informó Aníbal Cáceres.